Todos los tiempos se necesitan donadores de sangre para pacientes en los diferentes centros asistenciales, pero ahora con el motivo de la pandemia del coronavirus se necesita aún más. No es la excepción y este jueves hay una convocatoria para realizar donación de sangre. Vea esto. El Ministerio de Salud Pública convocó a la población a participar en la colecta voluntaria de sangre para el jueves 13 de agosto de 8 a 12 horas en el Paraninfo Universitario de la Zona 1 Capitalina, realizando previa cita al teléfono 2471-9540 o al correo electrónico donasangre.mspas.gov.gt. Por su parte, el Hospital General San Juan de Dios diariamente recibe donadores de sangre. Vidas de estado de calamidad, pues desde el mes de marzo estamos recibiendo siempre donantes, no estamos dejando de atender, lo único que cambiamos es la cantidad de donantes que estamos atendiendo diariamente. Tenemos autorizado ingresar 50 donantes diarios, los cuales pasan por todo el proceso de evaluación para poder efectuar la calificación para poder ser donantes. En este caso, ¿cuánto necesita el Hospital General San Juan de Dios para atender a los pacientes con relación a este tema? De necesitar, necesitar a más de 100 unidades, pero actualmente estamos trabajando con unidades del día, lo que quiere decir que las unidades que recibimos el día de hoy nos queda para poder abastecer turnos de tarde, turnos de noche y poder arrancar el día de mañana, ¿verdad? Las personas que quieran donar, ¿cómo pueden realizar? La cola regularmente la estamos haciendo a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana sale personal del banco de sangre a poder ingresar los 50 donantes primeros que estén en la cola para poder ingresarlos a la sala de donantes y poder empezar el proceso con la documentación de donantes. Todos los candidatos para la donación de sangre deben oscilar entre los 18 y 55 años de edad, pesar más de 110 libras, gozar de buena salud y presentar su documento de identificación personal. Tenemos que hacer una breve pausa. La información esta tarde, por favor, continúe con nosotros. Somos TN23. No nos cambia.